Bueno, es más, ya está grabado. Está grabando un venano bastante fastidiado, Aurora, como todos sabéis, se rompió la cadera y ha estado 500 meses fastidiados. Afortunadamente, ella ya está muy bien, ella está andando casi como nosotros. Y yo también, afortunadamente, estoy aquí con ustedes. Estoy aquí con ustedes en especial con Paqui, con Paqui Flores, agregiero con locura, y a su familia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de corazón. Bueno, vamos a empezar con los... Yo he regalado unos puntos para tratar hoy. El primero de ellos es que Jaime va a tratar ahora de lo que es Centro Comercial Abierto. La ventaja que tiene es tener catalogado por la Junta de Andalucía un Centro Comercial Abierto. Después podemos hablar, para que Jaime ya, pues, siga con su actividad normal. Los jueves del comercio, que es, que yo lo expliqué, no sé si por whatsapp, que los hosteleros van a hacer unas ofertas los jueves en cuanto a las tapas con un precio especial, la cerveza. Entonces, a ver de qué forma podemos encajar ahí también los comerciantes y aprovechar ese flujo de gente que hay en la calle estos días. Intentar ver qué oferta o qué podemos nosotros aquí entre todos sacar sobre este tema. Y después... Y después... Y después...